Pedro de Jesús nace en la ciudad de Chihuahua el 15 de junio de 1892 en el humilde barrio de San Nicolás. Es el séptimo hijo del matrimonio Maldonado Lucero y bautizado en la solemnidad de San Pedro y San Pablo de ese mismo año. Sus primeros años están marcados por la sencillez propia de su nivel social. A los 13 ingresa a una escuela auxiliar del seminario, atendida por los padres vicentinos, lugar donde surge su vocación al sacerdocio. Inicia su formación a los 17 años, pero se ve truncada por la revolución que ha hecho exiliarse en el Paso dejas tanto a sacerdotes formadores como a seminaristas. Posteriormente logra reanudar sus estudios y el 25 de enero de 1918 recibe el sacramento del orden de manos del obispo de El Paso. Celebra su cantamisa el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes en el Templo de la Sagrada Familia de su ciudad natal. Desde el inicio de su sacerdocio, el Padre Maldonado es un apóstol incansable y fiel enamorado de la Eucaristía y María Santísima. Introduce la adoración nocturna en las parroquias que atiende y es fundador de los Caballeros de Colón en la ciudad de Chihuahua. Recorre las rancherías a pesar de las incomodidades, los largos caminos, el clima extremoso y su menguada salud. Pasa largos ratos en oración ante el Sagrario. Organiza ejercicios cuaresmales cada año para sus feligreses de todas las edades. Destina mucho tiempo para confesar. Es un sencillo cura. Imita a Cristo en la humildad y pobreza. Ayuda y mortifica sus sentidos. No ambiciona fama ni otras cosas mundanas. Solamente tiene, como dijo de seminarista, el corazón puesto en el cielo y en el Sagrario. Vive en unidad con su Obispo y el Santo Padre. Practica la caridad de adoptar un niño huérfano. Atiende de manera especial a los más marginados, los tarahumaras, así como a los niños ancianos y enfermos. Abre una escuela y talleres. Defiende a su rebaño de las campañas de los liberales comunistas y mazones. No se queda callado ante las injusticias que sufren los campesinos, con lo cual molesta e incomoda a los políticos de la región. Está dispuesto a entregar su vida por la iglesia, para devolverle la libertad secuestrada por la persecución religiosa del gobierno. Ejerciendo su ministerio en la ciudad de Jiménez, es víctima de una golpiza propinada por unos mazones. A partir de 1927, iniciada ya la persecución contra la iglesia, el padre Maldonado es constantemente perseguido. Pero no cesa su actividad apostólica, sino que la realiza secretamente y anda a salto de mata durante tres años. En 1934, argumentando violaciones a la ley de cultos, el padre es deportado a los Estados Unidos. De regreso a México, reside en La Boquilla, distante tres kilómetros del poblado Santa Isabel. En 1936, sufre una emboscada de la cual logra salir ileso y meses más tarde recibe amenazas por ejercer su ministerio. El día en que ofrendará su vida ha llegado. Es miércoles de ceniza de 1937. De madrugada en una casa celebra la Eucaristía e impone ceniza. Horas más tarde, policías rurales se presentan con una orden de aprehensión, acusándolo de violar la ley de cultos. El padre trata de esconderse, pero lo delata un policía que esa misma mañana había asistido a misa. Rodeado por sus perseguidores, el padre inicia descalzo. Subía crucis de tres kilómetros. Lo llevan a la presidencia municipal en donde lo meten a empujones. Allí lo esperan el alcalde, el cacique de la región y un policía. Uno de ellos le toma del cabello y le arranca un mechón. Lo golpean entre los tres, también con las cajas de las pistolas. Ensangrentado, tiene los dientes rotos. El policía le ata una soga al cuello y lo arrastra al piso superior. Se turnan para golpearlo. Hunden su ojo izquierdo. Rompen su brazo derecho. Se burlan de él. Uno se viste con la sotana y se pasea con ella. Tiran al piso las hostias del relicario y con desprecio se las dan a comer. El calvario dura toda la tarde y parte de la noche. Por fin lo dejan. Tiene el rostro hinchado y deformado. El cráneo roto. Casi se ahoga con su propia sangre. Ya de noche, llegan agentes de la policía capitalina enviada por el gobernador, quien ha sido enterado de los sucesos y lo trasladan al hospital civil del estado. El obispo, Antonio Guizar Valencia, también es informado y envía a dos sacerdotes, uno de los cuales le imparte la absolución y el otro permanece a su lado en su agonía, que se extiende hasta la madrugada del día siguiente. A las 6.15 horas, el padre Pedro de Jesús fallece. Es 11 de febrero. Fiesta de la Virgen de Lourdes y aniversario de su cantamisa. Diecinueve años antes, le había ofrecido a Dios Padre, a Jesucristo como víctima. Ahora, él se ofrecía a sí mismo. El pueblo lo declara mártir y acude al sepelio. Son miles. Al grito de ¡Viva Cristo Rey! Lo acompañan a su última morada. Unos años después, el obispo Guizar le encarga a Monseñor Martín L. Quiñones recabar material sobre la vida y martirio del padre Maldonado. En 1975, el arzobispo Adalberto Almeida Eimerino lo nombra promotor de la causa de la canonización, trabajo que realiza en combinación con la Comisión Episcopal para la introducción de los procesos de beatificación de los mártires mexicanos, pues la causa del chihuahuense se suma a las de otros mártires de la época. El 22 de noviembre de 1992, el Papa Juan Pablo II lo beatifica y posteriormente en la Pascua del año 2000, 21 de mayo, lo declara santo junto a otros 25 mártires. San Pedro de Jesús es un santo taumaturgo, lo cual significa que Dios ha obrado muchos milagros a través de su intercesión.